Soy un parecido, no volverá Y me pintaba la mano y la cara a ti Y me improvisó el viento rápido, ve, ya voy Y me hizo morar en el cielo infinito Vámonos, pues vamos a ver con Volar, ¡vámonos, pues vamos a ver! Y me hizo morar en el cielo infinito Me dice que estaré aquí Y volando, volando, me dice que el centro va a ser como el santo peso Y mientras que el punto promete al máximo de mí Y mientras que el punto promete al final para ti ¡Vámonos! 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 Y ahora, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Verde que estaré aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!